Antiguo Testamento de la Biblia La Palabra de Dios Libro de el Profeta Jeremías Capítulo primero, verso uno Las palabras de Jeremías, hijo de Ilicías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá en el año décimo tercero de su reinado. Le vino también en días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de Helios, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, ¿Vinas visto? Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo conozco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, Y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de Helios, para que no te haga yo quebrantar delante de Helios. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías capítulo 2 Vino mi palabra de Jehová diciendo, Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, Así dice Jehová, Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre Helios, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca, y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis, y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Kitín, y mirad, y enviad a Sedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a ésta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, si miente verdadera toda ella, ¿cómo, pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía, y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda cuando anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos, y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz, y no al rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses, que hiciste para ti? Levántense, Helios, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. He sido yo un desierto para Israel, oh tierra de tinieblas. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tu falda se halió la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Jeremías, capítulo 3 Dicen, en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para Helios, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardarás su enojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Elías se va sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, Vuelvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. Ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de Elia, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a Elia en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vos fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente, vanidad, son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente, en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Jeremías capítulo 4 Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará de campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decide. Tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decide, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ¡ay, ¡ay Jehová Dios! Verdaderamente, en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, ¡paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma! En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, ¡viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar! ¡viento más vehemente que éste vendrá a mí! Y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, He aquí haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de Elia, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Hasta cuando he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí y el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de Helio. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en Helias morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sion que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡Ay, ahora de mí! Que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Jeremías capítulo 5 Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, Ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliera será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de ramera se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová. Porque realmente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su alejaba como sepulcro abierto todos sus valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, Temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron aliados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa, la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de Helios y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías capítulo 6 Huid hijos de Benjamín de en medio de Jerusalén y tocada bocina en tecoa y alzad por señal humo sobre Bet a Kerem porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sion. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor cada uno apacentará en su lugar. Anuncia de guerra contra ella levantaos y asaltemos la mediodía hay de nosotros que va cayendo ya el día que las sombras de la tarde se han extendido levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios porque así dijo Jehová de los ejércitos cortada árboles y levantada baleado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas así ella nunca cesa de manar su maldad injusticia y robo se oyen en Elia continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti para que no te convierta en desierto en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos del todo rebuscarán como a vida el resto de Israel. vuelve tu mano como bendimiador entre los armientos ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová estoy cansado de contenerme la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente porque será preso tanto el marido como la mujer tanto el viejo como el muy anciano y sus casas serán traspasadas a otros sus heredades y también sus mujeres porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra dice Jehová porque desde el más chico de Helios hasta el más grande cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán dice Jehová así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma más dijeron no andaremos puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchada al sonido de la trompeta y dijeron ellos no escucharemos por tanto oíd de naciones y entended o generación lo que sucederá oye tierra y aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley para qué a mí este incienso de sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana vuestros holocaustos no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan por tanto Jehová dice esto he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente el vecino y su compañero perecerán así ha dicho Jehová y aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra arco y jabalina empuñarán crueles son y no tendrán misericordia su estruendo brama como el mar montarán a caballos como hombres dispuestos para la guerra contra ti oh hija de Sion su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron se apoderó de nosotros angustia dolor como de mujer que está de parto no salgas al campo ni andes por el camino porque espada de enemigo y temor hay por todas partes hija de mi pueblo cíñete de silicio y revuélcate en ceniza ponte luto como por hijo único llanto de amarguras porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre conocerás pues y examinarás el camino de helios todos ellos son rebeldes porfiados andan chismeando son bronce y hierro todos ellos son corruptores se quemó el fuelle por el fuego se ha consumido el plomo en vano fundió el fundidor pues la escoria no se ha arrancado plata desechada los llamarán porque Jehová los desechó salmo 136 alabada a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia alabada al dios de los dioses porque para siempre es su misericordia alabada al señor de los señores porque para siempre es su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia el sol para que señoreas en el día porque para siempre es su misericordia la luna y las estrellas para que señoreas en la noche porque para siempre es su misericordia al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia al que sacó a Israel de en medio de Helios porque para siempre es su misericordia con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia e hizo pasar a Israel por en medio de él porque para siempre es su misericordia y arrojó a faraón y a su ejército en el mar rojo porque para siempre es su misericordia al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia a Zeón rey a morreo porque para siempre es su misericordia y a rey de Bazán porque para siempre es su misericordia y dio la tierra de Helios en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los auces, en medio de Elia, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y el día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduvire yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo número 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de helios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de helios. Si los enumeros se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día hurden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a las sendas. Me han puesto lazos. Sela. He dicho a Jehová, Dios mío eres Tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos, para que no se ensobervezca. Sela. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto, para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán Tu nombre, los rectos morarán en Tu presencia. Proverbios, capítulo 29 El hombre que, reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende más no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre iniquo, y abominación es al impío el de caminos rectos.